Eduardis Rojas, Deysis Paez, Gabrielis Marcano, Génesis Rincón, Laura Martínez, Darielis Bordones, Paola Coronel, Valesca Delgado, Noris Prada, Cleidy Mar Méndez, María Alejandra Robles, Carla Aulán, Joselín Piñero, Crismar González, Jessica Mendoza, Joelys Monsalve, Gabriela Alvarado, Saimari Montes de Oca, Karina Carmoda, Ismerly Ortega, Mariani Puyo, Aula Pereira, Nathalie Paez, Mónica Ceballos, Patricia García, Emily Serpa, Verónica Aguña, María Ángel Ferro de Rango, Jessica Sánchez, Katerin López, Giselle Torrealba, Anabel Peña, María Victoria Mendoza, Stephanie Ferro de Rango, William Di Pereira, y Alexandra Cárdenas. Y Alexandra Cárdenas. Y Alexandra Cárdenas. Y Alexandra Cárdenas.